¡Ella fue a nacer en una fría sala de hospital! Cuando vio la luz, su frente se quebró como el pisa Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti ¿Cómo dicen? Él, solo pienso en ti, puntos de la mano que les dejo al perdí No puede haber nadie en este mundo tan feliz Él, solo pienso en ti Él, solo pienso en ti Pongos de la mano que les dejo al perdí No puede haber nadie en este mundo tan feliz Él, solo pienso en ti Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos un nuevo amanecer, un nuevo día Yo creo, podemos un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a querer, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer Que todo lo verás, no soy unidad Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú, como el agua de mi muerte Eres tú, el fuego de mi amor Deja más que eres tú Algo así como el vuelo de mi muerte Deja más que eres tú Deja más que eres tú Eres tú Tu vomito Eva Eres tú, eres tú Él fue una guitarra en la noche Tu vomito Eva Eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi muerte Eres tú El fuego de mi alma Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi muerte Algo así eres tú Algo así eres tú Y yo, yo Y yo también Cuando acabe esta fiesta me voy Cuando acabe esta fiesta me voy Y yo también